¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué lo de facha? Bueno, creo que está a la vista, ¿no? La modesta. ¿Cómo te definís, Gastonari? Porque la gente sabe cómo juega el Gallego González, la gente conoce a Chorito Posse, la gente recuerda cómo dirigía a Mastrangelo, pero bueno, no hay muchos espectadores para el campeonato del ascenso. ¿Cómo te definís? Bueno, Gastonari es un jugador que creo que la gente del provenir ya sabe lo que vale, ¿no? Bueno, digamos, tácticamente soy un jugador que se mueve por la punta izquierda, que sería un once clásico. Me gusta, digamos, transportar la pelota siempre y cuando no se pijotee, ¿no? Y bueno, cuando puedo llegar y moverme entre las dos verticelarias, rotamos, ¿no es cierto? Digamos que para quien no te ha visto jugar, tuvieras que encontrar un parámetro. Bueno, digamos, yo no, eso lo tendrían que decir ustedes, pero como los periodistas no van mucho a la cancha a ver al porvenir, por lo que dice la gente, soy muy parecido a lo que era Kempe, ¿no? Bien. Le damos la bienvenida a Mariano Dallalíbera, enviado especial. Muy buenas noches, Mariano Dallalíbera, enviado especial de Bienvenido al Mundial. En París. Bienvenido, Cherky, buenas noches. Acá son las 12 de la noche prácticamente, estamos rodeados de hinchas argentinos. Sí. Viste a la Academia Nacional de Música de París. Y bueno, le damos la bienvenida a toda la gente argentina, ¿no? Bueno, en realidad yo soy chilena, pero los argentinos son harto simpáticos, así que aquí estoy con él. ¡Aguanta, Argentina! ¡Aguanta, Argentina! Un infiltrado. ¿De dónde venís vos? Yo soy de Villa. ¿De Villa qué? No sé, no me acuerdo. Estamos tomando vino acá. Bueno, Mariano, ¿quién pagó? Para venir a Francia. Y bueno, juntamos plata y ahorramos, sabíamos que el Mundial este era en Francia y juntamos. Y mango porque queríamos estar alentando a Argentina. ¿Y a qué te dedicás? Yo trabajo de remisero allá. Bueno. En Ezeiza, seguro, porque... ¿Vos? Te vendo rifas, loco, y tomo vino. ¿Cómo llega esa gente a Francia? Mirá dónde estaba el móvil del mundo. Mirá, mirá el móvil de París en el planetario. Ya está en Francia. ¿Cuánto tiene que usar de trabajar para estar en Francia? Ese era el móvil en París. ¿Qué me hicieron? ¿Qué me hicieron? ¿Qué me pasa la plata a la familia? Mirá el móvil, eh. Es difícil. Yo, como hincha de Boca, no me voy a olvidar nunca de ese famoso penal que no vio. O sea, que lo vio todo el mundo menos él. Eso no se va a perdonar. No, a Boca le costó un campeonato, ¿no? Pero no importa, vamos a poner que fue el penal. El de Lucio fue la Manteca Martínez. Fue penal. No, 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 es que yo lo he... Después que lo vimos. No, es que yo lo he... Perdón, yo lo he... Digo, yo lo he reconocido. Pero no se me dejó redondear la idea. Porque al final se me fueron por las nubes. Bueno. Lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Por qué no me gusta el señor Mastrán? Porque eso era indefinitiva. Yo puse lo del penal porque es una circunstancia. Pero lo que le quiero decir es esto. Yo me asiento, señor. No, si estoy parado igual. Quédese tranquilo porque estoy parado. Yo me asiento, señor. Le quiero decir lo siguiente. Que no me gusta el señor Mastrán. Porque a mí no me gusta el referi que le habla a los jugadores. O sea, lo único que le faltaba al señor Mastrán era sacarlo a bailar en el medio de la cancha. O sea, parecía Alberto Migré. Parecía Alberto Migré. El señor Mastrán. Silencio. Me deja redondear. Me deja redondear. No podemos colgar de la misma ganchera los mismos pedazos de carne. ¿Viste? ¿Viste? Perdóneme. Señor, señor. Por favor, silencio. Yo creo que el señor Mastrán no sé si fue un buen árbitro o un mal árbitro. Fue un árbitro. Y anteriormente había dicho que él tendría en la selección al pitufo pose. ¿Cómo al pitufo pose? No, pará. Cholo, cholo, cholo. El cholo pose. Bueno, el cholo. El pitufo se mide un metro cuarenta. No, no, pará. No se puede tener un jugador de esa característica contra los alemanes. Ubicate un poquitito, por favor. Pero, hermano, pero ubicate vos. Si va a cabecear en un coche. ¿Qué le cabecea? En un amigo. Quizás pose tendría que estar en la selección por su habilidad sobre la raya. Bueno. El señor Mastrán es uno de los mejores árbitros que ha tenido el fútbol argentino. Pero digas pavada, hermano. Pero si no le defendés te echan a la mierda. No te da cuenta. Uno piensa en un árbitro como Javier Castrilli. El señor se tiene que haber retirado a los 35 años. ¿Se da cuenta? No, 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 no. Juan, ¿qué te digo, dígame? Yo creo que te estás equivocando. No podemos hacer acá un castrilismo y un Mastrán es el orzilismo. El señor Mastrán es el un sector árbitro correcto. Señores, los árbitros preferidos por ustedes, rápidamente. Ustedes, señor. Ya somos mismos para mí. Vimos. ¿Vos tenés un pelo en la cabeza, hermano? Bien. Cherqui, Cherqui. Este país es muy generoso. Yo estoy trabajando en un medio de televisivo. Es muy generoso este país. Cacate vos. Y tenemos muchas pruebas. ¿Vos por qué no te vas a recibir? Tenemos muchas pruebas. ¿Por qué no te vas a recibir el aire de Leinman de Metegol, boludo? Con la natura. ¿Quién sos vos que la radio o que no te vas a recibir? ¡Vos, cállete la boca, boludo! ¡Basta! Es claro. Escalete, Cherqui. Vamos a cortar esta parte. Mastrán, yo te pido, por favor. Lo saco. Primero te ruego que me mires porque necesito decirte algo que es importantísimo. Carlos. Exsecretario de la Asociación Argentina de Árbitros. Una trayectoria impoluta en el arbitraje argentino. Pregúntele a vos. Un árbitro admirado y querido por la mayoría de sus colegas y respetado por los jugadores de fútbol. Un hombre que ha sabido granjearse tan bien la calidez de la prensa. Yo te pido, por favor, que entiendas definitiva y paladinamente para hoy y para todos los tiempos que esto fue una joda para Tinelli. y entró. Bueno, Carlos lo ve el programa, ¿eh? de la prensa. Tate. ¿Ves como trampinó? ¿Ves? ¿Qué? más cabezón que ahora sos un tremendo hijo de puta cabezón grande Carles